Un total de 108 soldados del Batallón de Alta Montaña número 10 harán parte de la ceremonia de licenciamiento del tercer contingente de 2017 en las instalaciones del Batallón Batalla de Palacé de Buga. El día de mañana tenemos el licenciamiento del tercer contingente del año 2017 en las instalaciones del Batallón Palacé. Están cordialmente invitados para que asistan a esta ceremonia de reconocimiento a los soldados que estuvieron por un lapso de 18 meses prestando y definiendo su situación militar en este grandioso Batallón de Alta Montaña. 108 hombres eran despedidos con honores militares en agradecimiento a un hito que marcó el compromiso y deber cumplido que tuvieron con la nación. Terminaron de prestar su servicio militar obligatorio y tienen la oportunidad de ingresar como soldados profesionales o como suboficiales u oficiales del Ejército Nacional. Estos héroes de Colombia hacen parte del gran engranaje que conforma la misión del alma mater del Ejército Nacional. Todo el acompañamiento se lo estamos entregando para que puedan salir lo mejor preparados para asumir este tipo de profesiones.